En la sesión, entre otros puntos, se debatirá para su aprobación definitiva si procede del proyecto de delimitación de la Unidad de Ejecución e Innovación del PEGOU con una ordenación pormenorizada sobre las Unidades de Ejecución II, Fuerte Santiago y Patronato promovido por la Gerencia de Urbanismo. Por otro lado, se abordará el convenio urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento y la entidad Cortijo Real SL para el impulso del Plan Parcial del Sector IX del Plan de Ordenación Urbana. Además, se tratarán otros temas como el Plan Normativo del Ayuntamiento en 2019, la delimitación del área de rehabilitación integral en el marco de la ITICADIS o expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto de la gestión de servicios de conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical, horizontal y balizamiento de la ciudad. Finalmente, entre otros puntos del día, se debatirán para su aprobación las diferentes mociones que presenten los diferentes grupos municipales con representación en la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Algeciras. La sesión, que comenzará a las 9 de la mañana, podrán seguirla en directo aquí en Onda Algeciras Televisión.